Hola, reciban un saludo de mi parte, mi nombre es Diana Tinajero Guijosa y en el presente video voy a tratar el tema sobre el desarrollo de las extremidades en el embrión. Como sabemos las extremidades son estructuras anatómicas que nos permiten funciones mecánicas como el movimiento y la fuerza. Ahora bien, dichas funciones se obtienen mediante el desarrollo coordinado y la interacción altamente regulada de diferentes componentes disulares y moleculares como veremos a continuación. La formación de las extremidades comienza al final de la cuarta semana con la activación del mesodermo somático de la placa lateral. Sin embargo, diversas evidencias experimentales han demostrado que señales derivadas del mesodermo paraxial, tales como los genes Hox dependientes de ácido retinoico, estimulan la expresión de dos factores de transcripción específicos, tales son Tbx5 para el miembro superior y Tbx4 para el miembro inferior junto con Pitx1. Ambas moléculas van a estimular al mesodermo local en la producción del factor de crecimiento fibroblástico 10 y esta a su vez va a estimular al ectodermo superyacente en la activación del factor de crecimiento fibroblástico 8. Ambas moléculas van a iniciar una retroalimentación entre ellas, dando inicio a la formación de la yema. Ante todo esto, cabe destacar que es el mesodermo quien es el diseñador global de la extremidad, mientras que el ectodermo únicamente actúa de forma secundaria en este sistema. Los primordios de los miembros son sistemas dotados de gran regulación, con propiedades que pueden resumirse con los experimentos que a continuación se van a explicar. Si se elimina parte del primordio de un miembro, el resto se reorganiza para formar un miembro completo. Si el primordio de un miembro se divide en dos y se evita que ambas partes se fusionen, cada mitad dará lugar a un miembro completo, a lo que se le conoce como un fenómeno de duplicación. Si se superponen dos discos de miembros equivalentes, estos se reorganizan para constituir una única extremidad. La organización del miembro suele referirse con el sistema de coordenadas cartesianas. En esta forma, los ejes se establecen en el orden siguiente. En primer lugar, el eje antero posterior, que se extiende desde el primer dedo que es anterior hasta el quinto dedo que es posterior. Enseguida, el eje dorso ventral, que caracteriza a las palmas y a las plantas de los pies como la parte ventral y los lados opuestos de las manos y los pies como los dorsos. Y finalmente, el eje próximo distal, que se establece desde la base del miembro hasta la punta de los dedos. Poco después de su establecimiento, la yema del miembro comienza a hacer relieve durante el final del primer mes en las extremidades humanas. En esta etapa, la yema se caracteriza como un conjunto de células mesenquimatosas de aspecto similar cubiertas por una capa de ectodermo. Para el crecimiento de los miembros interviene la acción de tres principales centros. En primer lugar, tenemos a la cresta ectodermica apical, que como su nombre lo dice, consiste en una cresta enrosada de ectodermo que se extiende desde el plano antero posterior en el vértice de la yema. Durante la mayoría del tiempo en que está presente la CEA, las regiones de donde derivarán las manos y los pies tienen un aspecto de alente. Ahora bien, durante el desarrollo inicial de la yema, la CEA aún no se encuentra presente. Es esta poco después cuando aparece y contribuye en la división del ectodermo en uno dorsal, el cual expresa radical fringe y en uno ventral, el cual va a expresar en grade 1. En esta forma, la CEA no puede existir sin la existencia de un ectodermo con propiedades dorsales y ventrales. Ahora bien, conforme ocurre el crecimiento de la yema, la CEA va a producir FGF4, FGF9 y FGF17, de tal forma que el papel central de la CEA consiste en el crecimiento proximodistal del miembro. En cuanto a la zona de actividad polarizante, esta es una región ubicada en la parte posterior de la yema y actúa como centro transmisor de señales a lo largo del eje anteroposterior de la misma. La molécula principal es SONIC, la cual contribuye a la organización tisular a lo largo de este eje, además de mantener la estructura y función de la CEA. Su posición se encuentra determinada en aquellas regiones de la yema cuya concentración de Hox B8 alcanza su mayor exposición, regulada por ácido retinoico. Cabe destacar que con tan solo 50 células de la SAP se puede formar una yema supernumeraria. Una vez sabido esto, conviene preguntar, ¿cómo inicia el control morfogenético? En la región posterior, SONIC se va a encontrar activando a Gremlin, molécula que va a inhibir a la proteína morfogenética ósea 2, cuya función cuando está activa es inhibir FGF4. Ahora bien, al inhibir al inhibidor, FGF4 se va a expresar y va a contribuir al mantenimiento de la SAP. Asimismo, Gremlin va a inhibir a GRI3, de tal forma que esta molécula únicamente se va a expresar en la región anterior y va a inhibir a SONIC, y así va a eliminar y va a reducir la probabilidad de que se estimule una yema supernumeraria. De manera simultánea, conforme se estructura a la región de la SAP, va a ocurrir la expresión de genes con homeosecuencia, desde HoxD9 hasta HoxD13, y van a contribuir al eje proximodistal del miembro. Para la organización del eje dorso-ventral, en la parte posterior o dorsal, el lectodermo va a expresar WNT7A, de manera que en el mesodermo subyacente se va a expresar el MX1B, confiriendo dicho mesodermo un carácter dorsal. En cuanto a la parte anterior, el lectodermo va a expresar el GRI1. Esta molécula va a inhibir a WNT7A y por ende se va a inhibir el MX1B, de esta forma se va a establecer un mesodermo ventral. A través de todo esto, es como comprobamos que el mesodermo actúa como el protagonista en la formación de los miembros. Ahora bien, ¿cómo es este mesodermo? Este mesodermo está constituido por células homogéneas que derivan en su mayoría del mesodermo de la placa lateral y van a constituir el esqueleto, el tejido conjuntivo y algunos vasos sanguíneos. Cabe destacar que la yema inicial se encuentra irrigada por una amplia red vascular, sin embargo sin la presencia de nervios en la misma. Posteriormente va a ocurrir la migración de células desde el mesodermo paraxial y van a constituir las células musculares y las células endoteliales. Finalmente va a ocurrir la migración de células de la cresta neural y van a constituir las células de chuan de los nervios, algunos nervios sensitivos y las células pigmentarias. El crecimiento de una extremidad se produce a partir de un pequeño brote, que finalmente forma tres segmentos estructurales, el estilopodio, que sería el brazo, el seugopodio, que sería el antebrazo y el autopodio, que sería la mano, por ejemplo. Durante el desarrollo, los segmentos proximales se diferencian en primer lugar y a continuación lo hacen los segmentos más distales. Las células mesenquimatosas situadas en el extremo distal del primordio de la extremidad se mantienen en un estado proliferativo gracias a las acciones de factores como FGF y WNT, mientras que las células de la porción proximal de la yema lo hacen bajo la influencia del ácido retinoico y otras moléculas. Las células del mesenquimadistal se caracterizan por su expresión de MSX1, un marcador de células indiferenciadas que cuando abandonan esta región dejan de expresarlo. La muerte celular programada, también conocida como apoptosis, es relevante en el desarrollo de múltiples estructuras, pero ¿cómo interviene aquí? Sucede que a medida en que se desarrolla el miembro, se evidencian cambios en la CEA. En lugar de mantener su continuidad alrededor de todo el vértice, la cresta comienza a fragmentarse y entre los dedos retrocede y la muerte celular esculpe dichos espacios interdigitales. BMP2, BMP4, BMP7, MSX1 y MSX2 sufren una intensa expresión en los espacios interdigitales. Si no culmina este proceso, se forma una membrana de tejido blando que conecta los dedos a ambos lados, a lo que se le conoce como sindactilia. En cuanto a la identidad individual de cada dedo, esta no se fija sino hasta periodos relativamente tardíos en el desarrollo de la extremidad. El principal elemento relacionado con los mecanismos de especificación de la mayoría de los dedos es Sonic. La excepción a esta regla es el primer dedo, el pulgar. La identidad de los dedos restantes se determina por la concentración y la duración de la exposición de Sonic en estas células. Por último, la diferenciación e histogénesis de los componentes tisulares específicos del miembro son procesos que tienen lugar más tarde sobre los esbozos ya establecidos. Esqueleto. Puede observarse por primera vez una condensación de células mesenquimatosas en la región proximal de la yema. Los elementos precartilaginosos van a expresar tanto BMP2 como BMP4. Por su parte, el cartílago únicamente va a expresar BMP3 y el cartílago en maduración BMP6. La diferenciación del tejido esquelético va a ocurrir en una secuencia proximodistal, primero en los elementos postaxiales como el húmero, la una, los dedos del segundo al quinto y sus elementos carpeanos y metacarpianos, que en las preaxiales, que serían el radio y el primer radio interdigital. En cuanto a la formación de la articulación, ésta se va a formar por la división transversal de los dos elementos cartilaginosos y mediante la expresión de noyín en esta región. En cuanto a la musculatura de la extremidad, ésta deriva de células miógenas que han migrado desde el dermamiotomo del somito, estimuladas por el factor scatter o factor de crecimiento hepatocitario producidas por las células proximales de la yema. N-caderina va a intervenir en la distribución homogénea de estas células a lo largo de la yema. Aunque la musculatura de la extremidad se establece de forma definitiva en etapas muy iniciales del embrión, éstas células deben experimentar un crecimiento considerable tanto en longitud como en grosor. Tendones. En general, los tendones de las extremidades derivan del mesodermo de la placa lateral y en su formación intervienen tres pasos fundamentales. Número uno, inducción por FGF, enseguida de la estimulación por el factor de crecimiento transformante beta y termina con la diferenciación gracias a la molécula escleraxis. Inervación. Los axones motores van a entrar en la quinta semana del desarrollo al primorio de la yema y se van a distribuir en las masas musculares dorsal y ventral. Por su parte, los axones sensitivos de la médula espinal van a entrar justo después que los motores en la yema. Y por último, la vascularización. Esta se va a formar de células endoteliales provenientes de las ramas segmentarias de la aorta y de la vena cardinal, así como por angioblastos que han migrado desde los zúmitos o bien se han formado en el mesodermo local subyacente. En un inicio, la vascularización va a estar dada por una fina red capilar que conforme va desarrollándose el miembro, van a constituir una arteria central, desde donde la sangre se va a distribuir a lo largo del miembro por esta misma red capilar. Dicha sangre va finalmente adrenar hacia el seno marginal, estructura que se encuentra justo por debajo de la cea y que es periférica, y desde donde la sangre se va a dirigir hacia afuera del miembro. El patrón final de redes vasculares se va a establecer conforme el crecimiento de la extremidad se va dando. Como pudimos entender, el desarrollo de los miembros implica una compleja interacción ectodermomesenquimatosa que en medicina nos permite determinar el porqué de múltiples malformaciones. Espero que con este video haya quedado claro el tema y muchas gracias por su atención.